Bueno, muy buenas tardes. Esta es la última conferencia de este año, vamos, de este curso, quiero decir, volveremos de nuevo en septiembre. La va a dar el director del instituto, a quien todos conocéis, que es Juan Ramón Rayo. Va a hablar de un libro que ya deberíais haber leído, que se llama Una revolución liberal para España. Luego, más que una presentación va a ser un epílogo, porque si lo habéis leído, pues os servirá para recordarlo y demás. Y luego ya cuando termine la presentación, lo que hará... Espera, que me está... Es que en internet llevo un pequeño retraso. Esto es comer los partidos del Mundial por imagenio, que te enteras del gol por los vecinos, no por televisión. Bueno, sí, es tal cual, ¿eh? El tema es que ya sabéis, primero va a presentar el libro y luego pues abriremos debate, como todos los sábados y, bueno, ya hablaba antes de la cena, pero nos iremos hoy a modo de despedida a cenar. Muy bien, pues Juan Ramón. Ha sido el año en el que más rápidamente se han llenado las plazas de la Universidad de Verano, alrededor de 65 estudiantes, pero no podemos atender ya a más, pero desde luego pues bueno, espero que el próximo año quienes quisierais acudir a este y no hayáis llegado tiempo, pues simplemente os deis más prisa. Y dicho esto, pues comenzamos con la última de las ponencias que, como se ha comentado, versa sobre mi último libro, Una revolución liberal para España. El libro es muy amplio, el libro es muy amplio y, bueno, no lo voy a tratar todo porque no daría tiempo, de hecho la parte que quiero tratar creo que ya vamos a ir bastante apurados de tiempo. La finalidad del libro básicamente es exponer cómo sería un estado mucho más pequeño, un estado que algunos podrían llamar mínimo o incluso ultramínimo en el caso de España. Es decir, un estado que como mucho copara el 5% del PIB, como mucho, no significa que idealmente lo tenga que copar, sino que el nivel máximo que debería exhibir es del 5 o del 6% del PIB y por supuesto el otro 95 o 94% restante no debería estar hiperregulado, hipercontrolado como lo está en la actualidad, sino que debería ser absolutamente libre. Porque ya sabéis que en la actualidad el drama ya no es solo que nos quiten el 50% de nuestra renta, sino que el otro 50% nos dejan disponer libremente de ella. Entonces, bueno, en el libro básicamente lo que planteo es que hay una serie de servicios que se atribuyen hoy en día naturalmente al estado. Si le preguntamos a cualquier persona de la calle por qué el estado copa entre el 40 y el 50% del PIB en toda Europa, nos dirán que porque no puede ser de otra manera o nos dirán que si fuera de otra manera sería extraordinariamente peor y que por tanto, ya sea porque es la única alternativa o porque es la mejor alternativa, evidentemente no hay ni siquiera por qué explorar otras posibilidades. ¿Qué servicios copa hoy el estado? Pues prácticamente todo. Salvo quizá la producción de ropa, de comida, etcétera. Muchas de las funciones o de los servicios básicos de una sociedad son un monopolio y están controlados por el estado. Servicios municipales, infraestructuras, protección del medio ambiente, moneda, mercado eléctrico, regulación del mercado de trabajo, educación, sanidad, pensiones, asistencia social, etcétera. Entonces, en el libro básicamente lo que planteo es si el estado es indispensable en todos y cada uno de estos servicios o si a través de acuerdos voluntarios, a través de relaciones voluntarias, a través de contratos, a través de propiedad privada individual y propiedad privada comunal, se pueden resolver los problemas de coordinación típicos que desde luego existen en una sociedad que intenta provisionarse con todos estos servicios. Entonces, como digo, en el libro se estudian uno a uno cada uno de estos mercados y se ofrecen pues tanto respuestas desde un punto de vista teórico, como es previsible que las cosas funcionaran en función de los incentivos y de los arreglos institucionales que conocemos a partir de la propiedad privada y de los contratos y luego también tratar de complementar esta visión teórica con una visión más histórica o empírica, es decir, no sólo que es previsible que sucediera sino que ha sucedido y ver si eso encaja bien con lo que la teoría en cierta manera predice. Bien, como he comentado, la cantidad de mercados o de partes de nuestra realidad que son estudiadas en el libro es muy amplia y no puedo cubrirlas todas en esta conferencia. Creo, sin embargo, que la parte más probablemente polémica o más importante de todas y desde luego a la que le he dedicado especial cariño, especial atención porque es donde a corto plazo creo que debemos dar completamente la batalla de las ideas para intentar cambiar los dogmas y los sofismas completamente asentados que nos rodean y nos asfixian es en el llamado estado de bienestar. Como sabéis, más que estado de bienestar es bienestar del estado que no bienestar de la sociedad. Y voy a dedicar la charla justamente a estudiar cómo... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.